Nelly TNT 150i i por inyectada interesante uy la cagada pero si la pata está parece que está fallando un poquito el sensor de la pata wow wow oh porque si, también hay la 150 sin i o sea carburada ¿no? ¿es la tNT 150c? no ¿es la 150c? ¿es la cararon? oye, graba tu idea claro, era para que le pongan 150c ¿si o no? que discriminadores ¿qué tienen de malo los carburadores? nada son han sido ¿color puertas será? ¿yo soy color puertas? yo soy color puertas yo soy más color puertas que tú no si una cosa en color puertas caoba y color puertas triplay ¿no? 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 o sea que me jodas estoy jodas ya, ok ya estoy en medio hablando huevas serio, serio, serio ya Nelly TNT 150i una moto si netamente utilitaria pero con pinta esencia naked deportiva tenemos un monoshock de arranque en la parte posterior ¿no? tenemos un monoshock sí sí es una excusa para revisar a la motocicleta en una página web muy interesante en donde pueden encontrar toda la información de motocicletas esta página web se llama motomaniacs.p por si no lo sabían todavía se venden motocicletas y esta TNT está a la venda pero no es el tema ahorita ahorita el tema es cuál es el comportamiento de la motocicleta y es que tuvimos la oportunidad de probarla hace un tiempito y en esta prueba me llevé interesantes sorpresas primero que nada hablemos de lo positivo el motor a mí personalmente me gustó un montón y qué es lo que me gustó del motor que tiene un muy buen nivel el motor que va muy alegre este motor me gusta a ver bien en el rango medio reacciona tranquila a ver rompe muelle no bajo de tercera no bajo de tercera 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 seguimos nunca me fui de tercera y seguimos en tercera y bajamos de lo siguiente en tercera y de nuevo rompe muelle en tercera rompe muelle en tercera te creo te creo uy casi de cero tercera 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 eso es positivo ¿por qué? porque no tenemos que estar explorando tanto los cambios para poder tener capacidad de reacción y eso no es nada malo siempre va a ser algo positivo entonces sí me gustó el manejo de la motocicleta el carácter del motor en sí la pinta de la moto es una moto linda es una moto vea más vea en presencia que en foto incluso entonces nada que reclamarle por ese lado sí habían ciertas cositas por ahí que funcionaban medio extraño el tablero a pasar los 100 kilómetros por hora comenzaba a loquearse un poco no quedaba claro en qué velocidad estabas no sabías si estabas en 110 115 120 porque está así todo alienígena entonces supongo que son detallitos que podrían bajársela a uno pero si consideramos de que uno no maneja con el tablero pues la moto se seguía comportando muy bien entonces podríamos decir en esencia con un costo de permitanme un ratito por favor según motomanes.p este mes esta moto está cotizada en 2520 dólares un aproximado de casi 10.000 soles dependiendo del tipo de cambio del día van a poder tener un buen costo-beneficio una moto urbana una buena moto para aprender una motocicleta de chamba una motocicleta realmente para lo que quieran pero recuerden no es que vas a tener un gran top speed vamos a abordar quizá los 120 km por hora acorde a la categoría la podemos comparar con una FZ por ejemplo o una 190R Honda o una Suzuki 150 no la 150 GSX ojo ese es un motor un poquito más comprimido o sea lo podríamos comparar más que tal con una R15 o una MT15 sino el 150 más urbano el GIGSA el 150 GIGSA ¿no? el marquito está súper familiarizado con ese motor tiene una experiencia de vida hay una experiencia que ya le vamos a contar después no lo voy a hacer google ahorita marquita entonces vale la pena darle una chequeada a esta motocicleta y si le quieren dar una chequeada a esta motocicleta lo pueden hacer naturalmente en Motomaniax.p y nosotros con todo gusto les podemos hacer una oferta para que se interesen en adquirir a esta motocicleta con nosotros y si quieren ver un review un poquito más completo de esta motocicleta pues revisen nuestro canal de YouTube en donde vamos a estar publicando bueno ya tenemos publicados una serie de reviews de varias motos o temas en general que seguramente les va a gustar Motomaniax.p en YouTube pero vamos a ir subiendo más contenido motero de por sí así que una chequeadita por ahí un gusto como siempre atenderlos un gusto como siempre comunicarme con ustedes poder expresarles lo que voy yo personalmente aprendiendo en el mundo de las motocicletas lo que gracias a Dios he podido aprender en el mundo de las motocicletas para que ustedes sean pilotos cada vez más seguros y más completos y que disfruten del mundo de las dos ruedas como no han disfrutado nunca de nada en su vida porque esa es la misión de Motomaniax el llevar a ustedes contenido de calidad con la mejor información y con toda la garantía de que les vamos a dar un servicio que nos escribernos cuando gusten los queremos mucho adiós